Querido reportero, periodista, editor, jefe de noticias, sabemos que es muy probable que desde hace tiempo te han mandado una línea para publicar en cierto sentido, modelar las notas u ocultar realidades a cambio de conservar tu empleo o asegurarte una supuesta trayectoria. ¿Pero es esa acaso tu vocación como comunicador? ¿Te han vendido la idea de que un candidato o anunciante capaz de recortar la nómina hará que tu fuente de empleo y la de tus compañeros se extinga? ¿A dónde ir? ¿Acaso puedes resistirte? Periodista profesional, los ciudadanos mexicanos estamos de tu lado. Deseamos que tu trabajo refleje la realidad de México. Apoyamos tu análisis, tu inteligencia y defendemos tu valentía con la nuestra. Dejaremos de apoyar y colaborar con los medios mentirosos así como con sus anunciantes. Nos ofenden y nos enardecen las notas hipócritas y partidistas. Aplaudimos, apoyamos y difundimos aquellos que nos muestran la realidad con contundencia, aunque nos duela. También apreciamos la perspectiva editorial de tu medio y tu postura personal. Tus opiniones formadas nos invitan a la reflexión, al diálogo en serio y a ampliar el sentido de nuestra vida social. Solo te pedimos que la separes claramente de los hechos, los patrocinios comerciales y los acuerdos políticos. Presentar verdades prearmadas solo nos provoca escepticismo y repudio. Muéstranos con actos repetidos que tu agenda a favor de la verdad está antes que tu perspectiva personal y los ciudadanos te respaldaremos. Desarrollo un medio noticioso en donde la objetividad impere sobre el interés comercial o político y sin duda contarás con nuestra preferencia para su prosperidad. Probaremos la rectitud y el compromiso con la verdad de tu mes editorial enviando esta convocatoria a todas las redacciones noticiosas que conocemos. Después la difundiremos por las redes sociales de boca a boca en presos. Observa cuánto tiempo tarda en llegar a tus manos. Así tendrás más elementos para evaluar a tu propio empleador. Deja ya de cooperar con los que te piden que traiciones a la verdad y renuncies a tus convicciones a cambio de migajas y amenazas. El momento de actuar es ahora. México te necesita como un portavoz de la verdad que no es propiedad de nadie sino evidencia de la realidad de todos. Queremos verte actuar dentro de este rol. Yo soy 132. En deudas y guerrillas y el siglo que se va, a México le da por esperar, como he hecho falta en estos días. Un capitán, un héroe, una señal y no veo más que extrañas pistas de sueños que se pierden en el mar.